Nuestra carillosita, mamacita, Lissé, Lissé Lázaro Cuando marca el señor timbalero suelo y es Toicé ¡Woo! ¡Igratomón! Oye amoroso, ¿esta canción te gusta? ¿Por qué, ah? Esta canción me trae tantos recuerdos cuando viajamos a Huancayo ¡Huancayo! ¿Cómo olvidarlos? ¡Caichupi, paichupi! ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¡Caichupi, maichupi! ¡Huanca, me la chmica! ¡Eso! Un homenaje para el que en vida fue Para mi padre Juan Hipólito Rivera Ararocón Para nuestra preciosa Ani, gracias En el cielo también para Valerio Palacios ¡Ajá! ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá! ¡Vá, Bolíxia! Era una tardesita cuando te vi pasar Junto a tu amiguito cerca de mí Muérete a ti ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá, Bolíxia! Como me miraba, se veía aquí Como me miraba, se veía aquí ¡Vá, Bolíxia! 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 A verelson Ahora veía aquí ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá, Bolíxia! ¡Vá, by, by, by! ¡Vá, by, by, by! ¡Qué lindo rec —¡Oh Dios mío! ¡Gracias, hermanos! La gente de Juliaca, Néstor Mamaria Pasa Para tu padrino Néstor Y los chicos de Club de Fal de Pando San Miguel Gracia Y que sigue la fiesta Era una tardecita cuando te vi pasar Junto a tu amiguito cerca de mí ¿Y qué pasó? Tú no me mirabas, pero yo oí a ti Tú no me mirabas, pero yo oí a ti Quieres que te buscaba, un gran amor Eres un libro de peregracia y perdón Quieres que te buscaba Quieres que te buscaba, un gran amor Eres un libro de peregracia y perdón ¡Eres un libro de peregracia y perdón! ¡Saludos! ¡Saludos! Sigue tomando, sigue tomando ¡Ahora! ¡Felipe Lázaro, salud! 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 ¡Rico Mami! ¡Felipe Lázaro, salud! 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 ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Por Tramposo! ¡Ay, ay, ay! ¡Llora, llora! ¡Por Tramposo! Las bonitas canciones que me llegan al corazón Salud compadre Randy Blanco En Mazamar y Tancos Recuerdos La familia Rivera Saavedra Y Villanueva Juan Hipólito Rivera Valerio Palacios ¡Upa! ¡La familia Moya Bustamante! ¡Ajá! ¡Alex Rodríguez Suárez! ¡Qué bonito! ¡Dani Producciones! ¡Cuchillo Grimillero! ¡Sol! ¡Vol! ¡Esto sí! ¡Sonido de la Torre! ¡Lo máximo! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Por favor! ¡Lo grandioso del escenario! ¡Lo grandioso del escenario! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Abajito! 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 ¡Ya no! ¡Ya no abajo! ¡Ya no abajo! ¡Bonita canción! ¡Son 90 días! ¡Son 90 días! ¡Ya no abajo! ¡Lizet! ¡Feliz día! ¡Todos los patitos lindos! ¡Lizet! ¡Llegando allá! ¡Llegando! ¡Wow! ¡A la recta final! ¡Lizet!